Sí, el día de ayer, al promediar las 19 horas, se presenta un hecho de tránsito donde resultan heridos 8 menores, de los cuales 3 son internados en el área de pediatría para observación, 2 en el área de traumatología y 3 son dados de alta como policontuzos para observación en domicilio. De estos dos policontuzos, es una menor de 12 años y un, junto con su hermanito, de 17 años de edad. Actualmente se ha subido a las salas de evidencia, están actualmente estables con medicación para la fractura con la que están ahorita ellos y los menores de pediatría, los 3 fueron atendidos igual propiamente ahí en el servicio, estando en observación hasta el día de hoy y en las próximas horas van a ser dados de alta, ¿no? Dos se quedaron aquí en el San Juan de Dios y uno fue transferido al Hospital Materno Infantil. ¿Y menores con gravedad? Solamente serían los dos de traumatología que presentan fracturas, que van a ser evaluados el día de hoy y esto, para ver la conducta, ¿no?, de ellos. ¿Las edades de los demás menores? Circulan entre los 11, 14 y 12 años y el más grandecito de 17 años. ¿Qué tipo de fracturas? Todavía no tengo el dato específico, todavía estaban en la visita, pero yo subí a ver a la menor y estaban estables los dos. ¿Se pudo hablar con alguno de los familiares? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó el accidente? Los pormenores no tendría datos, ayer se priorizó la atención de los menores con el servicio de la organización a cargo del doctor jurado y de los pediatras de turno, entonces no, creo que se priorizó la atención más que el hecho en sí. ¿A qué hora fue ingresado? ¿En cuantas ambulancias? Se trasladaron en las dos ambulancias de los bomberos y acudió también, al ser un caso de gravedad, también acudió la ambulancia del hospital a socorrer a estos niños. ¿A qué hora ingresaron? Al promediar más o menos las 7 y 30 de la noche. ¿Ninguno con gravedad de terapia intensiva? No, al momento no, todos los servicios se encontraron expectantes ante esta situación, pero gracias a Dios ninguno para terapia intensiva. ¿Y hay un traumatólogo que los está atendiendo a los menores? Así es, están los 12, 15 y 17 años, están en traumatología adultos, entonces estaban en el pase de guardia el momento que se subió a verlos y los menores de edad fueron vistos también por, solicitados los estudios pertinentes y fueron vistos también por los pediatras de turno. ¿Y si ya se tiene traumatólogo? ¿Por qué se temía por estos temas de accidentes? No, están los traumatólogos completos, están cumpliendo todos sus roles. ¿Y en algo más que de este? No, estaría todo, ¿no? Existe un lugar donde la tierra y el sol se entrelazan en perfecta armonía, donde cada racimo cuenta una historia, dejándote cautivar por la belleza de su entorno. En cada copa se celebra la pasión, el trabajo y el amor por nuestra tierra. Es momento de reconectar con la naturaleza, con nuestras raíces y con aquellos que más queremos. Aquí las personas son el alma de la bendimia. Ven a brindar de nuevo. Ven a vivir la experiencia. Es tiempo de festejar. Bendimia Chapaca 2024. Patrimonio de todos. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos, futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!